Bueno, ¿qué es lo más buscado, Flora? Bueno, lógicamente, ayer todo lo relacionado a la tarjeta sube, porque como venimos hablando acá y lo tenemos que repetir una y otra vez, hay muchas dudas. Muchas dudas sobre todo del registro. ¿Quiénes lo tienen que registrar? ¿Qué pasa si no registro la tarjeta sube? ¿Por qué hay que registrar la tarjeta sube? Acá estamos viendo algunas de las preguntas que empezaron a hacerse los argentinos ayer en Google y estas fueron las más buscadas relacionadas a la tarjeta sube. La primera, si ya tengo la tarjeta registrada, ¿tengo que volver a registrarla? Esa es la primera pregunta, ¿no? Imagínate en el nivel en el que estamos de confusión que hay personas que ya tienen la tarjeta registrada y no saben si tienen que volver a registrarla. Claro, claro, claro. Entonces, ya eso te da cuenta de que las situaciones que la información es poca, es confusa, no se entiende bien. Así que esa fue la primera pregunta más buscada relacionada a la temática de la tarjeta sube. Después, ¿por qué hay que registrar la tarjeta sube? Hay mucha gente que no lo sabe o que quizás no entiende por qué hay que registrarla. ¿Cómo registrar la tarjeta sube online? Bueno, esto hablamos ayer, ¿no? Ahora la página funciona, pero es verdad que no es algo que te lo podemos asegurar porque ayer no funcionó durante todo el día. Anteayer había momentos donde funcionaba y otros que no, porque yo dije, pueden entrar y fijarse en la página si están registrados o registrarse. No hay ninguna garantía, ¿no? Claro, no hay garantía. Sube y baja la página. Ahora, en este momento, yo chequeé hace unos minutos, funcionaba. Bueno, hay que ver si sigue funcionando a lo largo del día. Argentina.gov barra sube es el sitio web donde ustedes pueden ingresar y ahí chequear si están registrados o no y a su vez también pueden registrar la tarjeta a través de ese sitio web. Así que también, lógicamente, fue una de las preguntas más consultadas. Después, ¿dónde registrarla sube de manera presencial? Porque ayer lo mostrábamos y decíamos, no hay muchos lugares donde se puede hacer o por lo menos que lo hayan comunicado a través de los canales oficiales. En los canales oficiales, hasta ayer, de sube, decían que se podía registrar en Once, en Tigre y en Morón, nada más. Pero acá mostrábamos en Constitución. En Constitución también. Digamos, esa información... No es claro nada, por eso hay tantas preguntas, ¿no? Por eso mucha gente está buscando eso también. Y después, ¿quiénes tienen que registrar la tarjeta a sube? Bueno, acá lo habíamos comunicado también. Y el por qué hay que registrar la tarjeta a sube. ¿Quiénes? Bueno, todos aquellos que no puedan pagar el aumento que se viene en abril si no tenés la tarjeta registrada. Porque el otro aumento ya está efectivo para todas las personas, tengan o no registrada la tarjeta. Y por último, ¿qué pasa si no registro la sube? También es otra de las preguntas, porque, bueno, hay mucha gente que quizás ve la tele, ve los sitios colapsados y dice, no, yo no puedo ir ahí, no me puedo pedir el día en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hoy no pasa nada. En abril vas a pagar más el boleto. Sí, casi el doble, es mucho. Y como hay muchas preguntas y hay muchas dudas, la gente prefiere ir presencialmente, porque de repente le puede preguntar todo esto y otras preguntas, otras dudas a la persona que te atiende. Pero primero tenés que pasar realmente por una larga espera. Recién estábamos en Constitución, ahora vamos a volver. Ya están atendiendo en Constitución, pero en 11 empiezan a atender más tarde. ¿Hay mucha gente, Lola? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!